Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que hará de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos cancelando mis enocos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo y enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más